Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida enseñándote este lugar que se está vendiendo apartamentos de un dormitorio un baño totalmente amueblado, no son cuartitos de hotel es un apartamento de un dormitorio, un baño que se alquilan a los turistas por noche este lugar se llama Sky Suites no podemos verlo por dentro porque está full está totalmente lleno pero si estás buscando un lugar para comprar que puedas alquilar por noche a los turistas que puedas quedarte cuando vengas a Orlando esta es una buena opción el lugar se llama Stay Sky Suites ok, vamos a ver lo que podamos de nuevo no, traté de verlo por dentro y me dijeron que en Akun porque está full, 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 full tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos hay una unidad en particular que se está vendiendo déjame darte los datos déjame aquí mismito que no hay tráfico déjame darte los datos dice aquí 7601 Canadá Avenue unidad es 118, eso es el primer piso Orlando Florida 32819 es del 1999 el edificio es de un dormitorio, un baño 542 pies cuadrados o 50 metros cuadrados el HOA que te incluye luz, agua, cable, todo está en 595 está totalmente amueblado tiene platos, vasos cubiertos todo ready to go se está vendiendo en 119 mil dólares este listing es de Ernesto Cisneros de Elite Realty Enterprises LLC pagó en taxes 1155 el año pasado y el promedio que cobran por noche ok es promedio 70 dólares la noche temporada alta cobran más temporada baja cobran menos pero es un promedio de 70 dólares la noche según chequeé en Airbnb y ese era el número que me seguía apareciendo de nuevo en navidades cobraba mucho más que eso esto es, tiene front desk abierto 24 horas tiene restaurante tiene muchas amenidades piscina, etc. el sitio está nítido de nuevo es un apartamentito cuando vengas a Orlando si tú vienes mucho por Orlando es un buen sitio para quedarte tienes un sitio donde quedarte te quedas en tu apartamentito de un dormitorio que duerme en 4 bueno pueden dormir 6 si hay niños chiquitos vamos a decir 4 cómodos ok porque son dos camas en el dormitorio más el sofá cama mira tiene piscina ok tiene su courtyard tiene front desk 24 horas el sitio está nítido te lo recomiendo si quieres que yo te traiga yo llevo alquilando casas vacacionales apartamentos vacacionales por los últimos 30 años así que soy tu experto local en cuanto a esto ok así que llámame 407-300-6318 no hay financiamiento disponible para esto esto hay que pagarlo en cash pero se alquila un promedio de 200 a 250 noches al año ok ese es el promedio históricamente por los últimos 30 años con la excepción de los años que hubo COVID que obviamente pues no se alquiló porque estaba todo cerrado pero si estás buscando un lugar para invertir algo un cuartito no te compres un timeshare en 20 mil dólares que te cobran mil y pico dólares por una semana de mantenimiento cómprate un cuartito como este esto es una buena opción aquí en Stay Sky Suits bueno familia espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte